Excelencias, señoras y señores, la agricultura y los sistemas alimentarios no solo están en el centro del desarrollo sostenible, sino de nuestras vidas. Somos lo que comemos y nuestras decisiones alimentarias afectan a nuestra salud, la salud y el bienestar de la sociedad a la cultura, la economía y el medio ambiente. Según datos internacionales y de la FAO, el número de personas que padecen el hambre está aumentando y ya supera los 700 millones de personas. Al mismo tiempo, asistimos a una pandemia de carencia de micronutrientes, obesidad y enfermedades relacionadas con la dieta, que a menudo coexisten con el hambre y la desnutrición. El hecho de que un tercio de los alimentos producidos se pierda o se desperdicie también es desalentador. Esto demuestra que hay un enorme potencial de mejora ya en el nivel actual de producción de alimentos, pero ¿cómo podemos lograrlo? Una de las formas es garantizar una distribución equitativa y hacer que la producción de alimentos no solo sea sostenible, sino también eficaz, reduciendo y evitando la pérdida y el desperdicio de alimentos. Asegurar la seguridad alimentaria y una buena nutrición para todos de forma sostenible exige cooperación, inversiones sostenibles, una distribución equitativa de los ingresos y comportamientos responsables por parte de todos los actores y fases de la cadena alimentaria. Desde la granja hasta la mesa también requiere una cooperación global y asociaciones entre todas las partes interesadas. Por último, pero no menos importante, exige un cambio de comportamiento y un compromiso individual. Nuestras acciones y hábitos cotidianos son cruciales y no hay que subestimar el impacto de las decisiones dietéticas sostenibles y saludables de los consumidores bien informados. Una agricultura respetuosa con el medio ambiente, la producción y el consumo sostenible de alimentos, una nutrición de calidad y dietas saludables y zonas rurales prósperas y vitales que se desarrollan y crecen de la mano con nuestras ciudades son prioridades clave de Eslovenia. La principal característica de nuestra agricultura y producción de alimentos es nuestro paisaje variado y montañoso que puede hacer que la agricultura sea un desafío, pero al mismo tiempo es una ventaja porque garantizar que la agricultura en zonas menos favorecidas nos permite asegurar medios de vida y desarrollo rural y preservar el hermoso paisaje y una rica tradición de dietas locales de calidad. Todas nuestras prioridades son una parte importante de nuestro programa de alimentación escolar, que en nuestra opinión es uno de los pilares clave para la transformación de los sistemas alimentarios. La alimentación escolar basada en las directrices nutricionales nacionales con productos de temporada y suministro local y de producción orgánica tiene una larga tradición en Eslovenia. El programa se complementa con muchos proyectos y actividades educativas. Algunos ejemplos son el desayuno tradicional esloveno, el día de la alimentación eslovena, el programa de escuelas europeas, la promoción de la apicultura y los productos apícolas a través del día mundial de las abejas y clases y concursos de cocina para las escuelas primarias. Todas estas actividades tienen el fin de concienciar sobre la importancia de una alimentación saludable y sostenible para nuestra salud y la de nuestro medio ambiente. Estamos dispuestos a cooperar y compartir experiencias y conocimientos con todos ustedes. Excelencias, señoras y señores, tenemos ante nosotros un reto mundial de gran importancia. Tenemos que encontrar las mejores formas de producir suficientes alimentos para la creciente población mundial, preservando nuestros recursos naturales al mismo tiempo. No hay tiempo que perder. Tenemos que actuar y tenemos que empezar ahora mismo. Gracias.